Regla número tres, conocer, entender, seguir y obviamente aplicar todas las reglas competitivas de la World Triathlon. Sabemos que en cada evento el organizador puede asumir estas reglas. Sin embargo, es fundamental asumirlas, pues conocerlas y respetarlas, aplicarlas. En los eventos que hacen parte del ciclo olímpico, estas reglas son las que priman las reglas de la World Triathlon, así que es muy importante conocerlas. Y a partir de ahí, de acuerdo al evento en el que voy a participar, es posible que algunas reglas se modifiquen. Por eso es fundamental que tengas claro este concepto de que la organización a nivel mundial que rige las reglas del triathlon es la World Triathlon y que cada organizador puede asumirlas en su totalidad de forma parcial o inclusive puede modificar algunas de ellas. Sin embargo, es importantísimo que verifiques antes de la competencia en la información, en la guía del usuario, en la guía del deportista que da cada organizador de eventos, si se rige por la reglamentación de la World Triathlon o si hacen algunas modificaciones.